Aquí andamos en busca de un arbolito, miren Ahí está la chaparrita y Brianita Rita, miren Aquí andamos Oh, ese está bonito Me gustó este para mi cuarto A Valeria le gustó este para su cuarto, miren Mira, está bonito ¿Cuánto estará? 24 24, 24 A ver, vamos a ver acá enfocar a Brianita Todo lo que tiene es Santa Claus Mira La ropa ¿Qué es eso? ¿Qué hay que saber? Y sus pantalones Mira, son los primeros que tienen es su ropa ¿Y ese que te dice Agarro qué es? Es de sus dos calcetines Sus pantalones A ver, ¿dónde está? Mira La reina La reina Aquí está, la reina Oh, te habla Brianita Te habla Brianita A ver, aquí Vamos a invocar aquí a Brianita, miren Brianita Rita está aquí esta tarde Bien ¿Ese qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Los chonchones? ¿Los chonchones de Santa Claus? Sí, mía, son los chonchones No te des vergüenza Miren lo que sea Miren, este arbolito está bonito, mira No sé, pero yo quiero este para la sala Me gusta más Miren el cachetito de humón No anda enojado, miren Así es cuando él se enoja, miren Valeria Ahí está la corita de Nayarit Miren Brianita Rita La flaquita La corita de Nayarit Aquí vamos a enfocarla, miren Ahí anda comprando sus cositas Para el día de Navidad Para la decoración de su arbolito Andamos mirando Andamos mirando un poco en cada tienda Un poquito en cada tienda Estamos mirando los árboles Sabe cuál nos encanta Sí Pero yo digo que ese Ya que llevarnos aquel Bueno, pues vamos a llevarnos el arbolito ahorita Mirense para acá Mirense, mirense para acá Mirense, mirense ¿Cuál quieres? Valeria ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres que nos llame? Este 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 Aquí la corita sigue Y está Uy, mira, aquí es mejor Oh, sí, aquí está bonito, mira Mira Bueno, la corita aquí se está decidiendo Está decidiendo por el arbolito No, pero lo puedes poner de diferentes No sé Miren, en esta tarde En esta tardecita hermosa Yo pienso que así Así va a ser, mira A mí me gusta así Se ve más alegre Yo creo que este Sí, ese Vamos a ver A ver si está este Ahí va a ser Bueno Vamos a ver Siete Y medio Ok Chaparita, ¿cuántos llevamos? Vamos a ver ¿Cuántos llevamos este? Ok, pero a mí me la más ¿Cuántos llevamos este? Nos tomas esta Esta es Ok Aquí van a empezar a Escojan ¿A qué? Escojan 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 Ok, ahora busquenlo acá Acá Busquenlo ahí Busquenlo ahí Dos colores Corran, patos Es siete y medio ¿Siete? Sí 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 Bonitas flores De diferentes girasoles Miren, estas están bien bonitas De diferente color Está muy bonita A mí me encantan mucho las rojas También bonitas estas, mira Mira, Brianna, ¿qué te va a hacer? A ver, Brianna Mira ¿Qué es eso? Yo quiero tratar el fernandero Pero no le alcanza ¿Este? No le alcanza Está bonito Está bonito Mira, una disco ¿Qué ama? El regalito Ah, qué bonito Mira, esa carretita Ah, sí Están bien bonitas Mira De arbolito Está diferente Ah, la casita ¿La casita? Ah, sí Mira El ratoncito Mira el ratoncito Venita El ratoncito Pérez Que viene a la Navidad Mira, esos están bonitos El arbolito Están bien bonitos Mira Santa Claus Mira, mamá Mira Mira Mira, Chafarrita Santa Claus Qué bonita Me gustaron estos Estos Mira El chavo Mira, mamá Esta es la abuelita Que hizo la galleta Y la galleta Se le fue corriendo Ah, mira Qué bonita Grande, Brianna El tiburón El tiburón También emocionadas Las niñas Miren Mira 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 Mira, esta Mira Mira, la gallinita Mira Mira, qué bonito Qué bonitas cositas Está ahí Rabieso Mira Qué bonitos Ya como sacan Ya como sacan Las cosas, ¿verdad? Sí, miren La garza La garcita Están muy bonitos Me gusta Me gusta más También la bolita De dulce Mira Sí, ya le enseñé A Briannita Oiga Eso ya le tumbaron La patrulla Sí, hay muchas cositas Bien curiositas Mira Mira La esposa De Sartacloss El güero Y la corita Ay, güero Guay Pues sí, como les digo Pues hicimos venir Este día A ver este Todo lo de Para empezar Pues a preparar A decorar Pues no a preparar Sino a decorar El arbolito Yo estaba pensando En la comida Bueno, yo casi Iba a preparar La comida Mira Mira Bueno, yo estaba diciendo Yo lo que a preparar A decorar El arbolito Vamos a decorarlo Decorarlo Valeria Miren qué bonito Es el arbolito Sí, mi amor Qué bonito Es bonito Es bonito Todo, ¿verdad? Mira Bueno, pues ya Miramos el arbolito Güero Ya miramos el arbolito ¿Dónde nos van Nadavia enfrente? Nadavia Enfrente Bueno, pues ¿Cuál es la verdad Abuelita? ¿Esta O esta? ¿Cuál es la verdadera? Esa Ah, Valeria Dice que ¿Cuál? A ver ¿Y por qué esa? ¿Por qué esa? ¿Por qué esa? La que escogiste Valeria Porque Sí se me la conoce Se me la conoce ¿Por qué? Mande, chaparrita A ver esas las pinturas A ver esas las pinturas Ahorita vamos a ir para allá Ok El cachetito de bombón Ya se cansó No ¿Qué, mi amor? ¿A qué, mi amor? Con los juguetes ¿Los juguetes? Ahorita Aquí no hay juguetes Aquí hay pura decoración Güero, ¿qué me decías? Mira, mira Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver para allá ¿O el gallito? Sí Vamos a ver para allá Está bonito, mira Ajá Está bonito Uy La bonita Que fueran chicles Uy, está fácil ¿Está fácil? Le cortan lo de arriba Y luego Se agarró este plástico Y se lo puso así Sí Es una esfera Es una esfera Es una esfera Son de estas ¿Le cortas qué? Sí, son de esas Le cortan los de aquí Y se lo pega Y le metes las pelotitas adentro Ah, chaparrita Ella sabe mucho Decoración De dibujar ¿Se quemó? Mande güero Sí, ya compré dos Ya compré Nada más que no la hemos puesto Vamos a poner Vamos a allá a decorar Empezar a decorar Sí, se hizo todo así guango Porque ya vino el sol Ok Mira Sí Uy, mira Aquí está Los países A ver, sí, amelo Ok Y por qué vas a brindar ¿De qué güero? ¿Cómo que de qué? Pues del día de la ¿Del pavo? Del pavo Ok Bueno, el cachetito de bombón Ya está Ya está Este cansado Vamos pues Vamos a ver Mi amor, aquí no hay juguetes Oh, un huevo Con tocino ¿Verdad? Miren Mira El caballito Como cebra Sí, miren Qué bonitas cosas hay aquí En esta tienda Hay muchas cosas Bien bonitas Valeria Este año otra vez ¿Quién es la casita? Sí, para comer ¿Sí les quedó ganas o no? Sí ¿Qué estaba diciendo Valeria? ¿Qué estaba diciendo Valeria? Me quedó poquito por acá La otra vez que ganamos una de esas La íbamos a comer Pero para el otro día Se quedó toda como así Y la tuvimos que tirar ¿No se la comieron nada? ¿Por la tanta comida que había? Este lo apito Y lo ponemos abajo del arbolito ¿Está bonita, da? Sí Ponemos pilas aquí Má Má, ande Sí Oh, sí, tiene para ponerle pilas aquí Briandita Oh, no Es nomás así Es un gorrito Estaba aquí ¿Estaba allí? Ok, vámonos Bueno, pues Como dice Mira, sí es cierto Chaparrita Vamos a llevarnos una casita Miren qué bonitas casitas ¿Cuál decías que nos llevamos? Ahí está La iglesia Mira Vamos a sacar fotos Y mira Qué bonitas La cara de cada De cada quien Mira Mira Pero también lo podemos Yo la quiero poner aquí la mía También lo puedes hacer Chaparrita Sí, también Pero ya más mejor así Están a dos Por tres noventa y nueve Están muy bonitas También esta, mira Este de arbolito Navidad Y este De Santa Claus Mira Mira este para el cachetito de bombón Este para el cachetito de bombón ¿Ya se está durmiendo? Ya está quedando dormido No, pues ya se cansó Miren También aquí hay Pinturas Mira Chaparrita Nomás que la Chaparrita No ha mirado aquí Yo pienso Para que dibuje Mira Hay muchas cosas en esta tienda Miren Brochas y pinturas Y de todo Vénganse Valeria Vígana Vámonos Sí, la Chaparrita Como les digo La Chaparrita Dibujan bien bonitos Después les voy a Poner este Un video de ella Cómo dibuja tan bonito Bien hermoso Que dibuja Pero quiero que Que ella se enseñe también A Con las brochas Chaparrita No, en los cachetes No Aquí ya A que dibujes Mira Con pintura Chaparra Y con las brochitas Qué bonito Te quedaría un dibujo Oh sí ¿Verdad? Para ser un árbol Para ser un árbol Oh sí Pues aquí ya está La libreta Mira Y tienes los colores Así que Haz un dibujo aquí Más o menos Y no digas Que no hay colores Porque hay de todo Colores De todos los colores Mira Aquí te pusieron De modo los colores A ver Qué quieres hacer Vamos a Vamos a enfocar Para que miren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se ha pintado No se me hizo corazón Ok, déjala que se consente Eso le hice mal Eso le hice mal A ver Es que se concentre Vamos a que se concentre La Chaparrita A ver Chaparrita Vamos a quedarnos calladitos Por unos Un momento Unos segundos Y luego Ok, el cachetito De bombón Anda un poquito Este No quiere ya estar aquí Anda enfadado Mira Tiene dos lados Wow Ok, mi amor Aquí Si quieres dibujar así Si quieres dibujar Suave Más lo quita Si está suave Este Oh, qué bonito Marcador Sí, es cierto A ver Vamos a enfocar bien ¿Qué estás haciendo Chaparrita? Aquí, otra cosa Miren Las Chaparritas Cogiendo los colores A ver Chaparrita ¿Cuál color es? Amarillo Y Brown ¿Cómo se dice amarillo? Amarillo y café Miren Eh Chaparrita Se mueve un poquito Tu mano Tu mano Miren Eh Les digo que la Chaparrita Sí Sabe Bien dibujar Y eso es solo rapidito Y eso es rapidito Con su mente Vamos a ponernos más para atrás Rapidito así Porque si no se regaña No No, no te regaña No, no te regaña Porque estás este Para que miren los Colores Porque por eso tienen esto Para Ya los puse aquí El dibujo ya Espérate No termino Espérate La quita Deja nomás que lo termine Y ya rapidito ¿Cuáles colores Quería Chaparrita? De esos De allá Pero no los puedo traer acá Porque los tienen cerrados ¿Tienen cerrados? Es que esos son especiales Sí Son nuevos Ah Miren Ok Y solo falta algo Mi nombre Acá abajo Como les digo Vamos a quedar Vamos a ¿Qué puede pintar eso? Si ya le envían aquí Mira esto Pónganle aquí su nombre Sí Si lo miran Este video ¿Verdad? Es como Mi signature Yo se me olvidó Suscríbeme Last name Ok Rodríguez Rodríguez Pone tu canal Pone tu canal Suscríbeme Pon tu canal Dice Pon tu canal Oscríbeme mal Ok 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 Wow Y si quieren Mi signature Aquí está Ahí está Con un corazoncito Wow Miren Vamos a enfocar Un poquito Pues ahí está La firma de La Chaparrita ¿Te va todo algo Chaparrita? ¿Eh? La Chaparrita Claro La Chaparrita La Chaparrita Ponlele la Chaparra Chaparrita La Chaparra Miren que bonitos Colores De todos los colores Ok ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Por eso te decía ¿Cómo es ese? Chaparrita Son unos que están así Y tienen picudito aquí Y si lo te echas Te pican Oh ¿Es puerco spin? Yo creo que sí ¿Sí verdad? Yo pienso que es de Ellos son bien tímidos Y se hacen en bolitas ¿Pero son puerco spin ¿Pero son puerco spin? Sí ¿Sí? ¿Es verdad que dicen? Sí Porque se convirtieron en bolitas Sí Dicen puerco spin Ok Vámonos Chaparrita ya Ok Yo me quiero quedar aquí Ahí está Miren En un ratito En unos segundos Bueno pues ahí está la Chaparrita Bien Dibuja Dibuja su arte bien bonito Como les digo Y lo vamos a seguir viendo Oh sí mira Trae diferentes colores Y trae El paquete grande Mira Sí Miren Mira Esos también ya te hace falta Como unos Unos lápices Y este está bien Porque trae ese sacapota Que es Ese sacapota Quiero pintar uno de estos ¿Pintar uno de esos? ¿Una mano? ¿Sí? ¿A poco también puedes pintarlo? ¿Sí? Ok ¿Cuál te gusta Chaparrita? Bueno Aquí está buscando la casita Giovanna No pero esa ya está coloreada Tú la vas a dibujar Su primer casa que va a comprar Giovanna Mira La primera casa que vas a comprar Chaparrita O la de coffee shop Mira Esa la vamos a poner Abajo del arbolito Mira la de coffee shop Miradina me asustó Esa Me encantó esto Pues sí Pues la va a colorear La va a colorear Pero lo puedo colorear De aquí Ya está coloreando Esa 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 Mira Vamos a ver A ver ¿A dónde? Hay otra Sí A ver otra A ver Sí Síganme los buenos Síganme los buenos Y las maletas también Síganme los buenos ¿A dónde? Hay otra Tira Ahí Acá Acá ¿Quién viene ahí? Ay no puede El cachitito ya casi está durmiendo Miren Yo vengo corriendo Mira Las chilinas también hay Sí Hay de tocho morocho Sí Están bien duras Mira Mira Oh pero aquí están muy grandes ¿Qué es esto? Ah Está bien bonita Mira Mira Esa ¿Eso lo puedes colgar Ahora no? Sí Así No pero yo la quiero Para que la pongamos Ahí Donde tú dijiste En el arbolito Mira 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 Ahí está Mira Ahí hay más Mira Mira Un queso Un queso Un queso Un queso Mala Ábrelo Ábrelo Mami Mira Mami Mira Sí Abre No canso Ábrelo 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 Mami Mami Mira el cachetito de bombón Mami 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 ¿Qué? Mami Mami ¿Qué? ¿Estás durmiendo ya? Acá No puedo Estás durmiendo ¿Estás cansado amigo? mira bueno está bien bonita bueno porque tú eres la que vas a dibujar vamos a ver cómo la va a dibujar vamos los cachetitos de bombón voy a dibujar una grande foto o si está bonita a ver valeria oye aquí están los ganchos pueden hacer todo eso es lo que digo a la corita que se ponga a hacer miren miren aquí están los aros como se llaman Claudia a coser ver miren bueno mi mamá hace unas cosas bien bonitas cobijas cobijas y bolsas bolsas, cobijas como carpetas si de todo un poco mira los hilos aquí está bien mira mira mi mamá aquí si mira hoy luego mi papá hace bufandas aquí si hay de todo color está lista y las abrianitas veluditas qué gusto te puedes sentar aquí es esta ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? vámonos va el pezito de bombón mira miren allá la corita de Nayarit allá mirenla siempre sonriendo miren ok vámonos ya vamos a vamos pues para allá ok vamos siempre dedicándole el tiempo a sus hijos miren miren ahí vienen Giovanna Cachiquito Veranita yo quiero una cobija pero de esto y la corita ahí vienen siempre mira qué bonito hilo siempre de callejeras en la tienda a mí me encanta a mí me encanta venir a ver las tiendas y a llevarme una cosita a comprar una cosita más que nada así es qué bonito bueno vámonos ya bueno pues vámonos porque el cachetito ya está borracho mirenlo ya tiene sueño pa' que los trajeron aquí no voltees no voltees pa' que los trajeron aquí todo de slime mira no podemos hacer liga miren ya aquí el cachetito como que ya se le quitó el sueño miren mirenlo mirenlo mira Valeria se le van los ojos con las plastilinas tiendito no como se dice cuando te picas el labio así mirenlo 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 Miren la corita dice vámonos y ya llega a otro lado donde ve las cosas y ahí se queda. Mira, 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 me gustó. ¿Qué es esa? Es que me está diciendo la chafarrita y Valeria, la flaquita que estos son para que, dice que encuentras 10 animalitos en este botecito. ¿Me gustó entonces para qué? Para el día de Navidad. Para mí, eso es para Navidad. No, para la Navidad. No, pero ahorita no, para Navidad. Para Navidad, ¿sabes qué? Para que se diviertan. ¡Juana! Mira este, me gustó. ¡Juana! 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 ¡A ver, Brinita! ¡A ver, Brinita! ¡A ver, Brinita! ¿Qué nos dan esos? ¡Dale! 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 ¡No, papá! ¡No, ya irá! ¡Ya los des... ¡Uh oh! ¡Ya los desconchifló! Mira. No, porque los jaló. ¡Ay, cachetito! ¡Pues, no, papá! ¡Mira! ¡Estos huelen! ¡Mira, mamá! ¡Que pueda! ¡No! ¡Mira, mamá! ¡Mamá, no llamo! ¡Juguetes! ¿Qué quieres? ¡Juguetes! ¿Un qué? ¡Juguetes! ¿Y por qué andas ya dormiéndote? ¡Juguetes! En esta tienda no hay juguetes, mijo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡A ver, dime! ¡Dónde están! ya llevan el arbolito bueno, cuidado bueno porque si no te entreguero un carro bueno miren pues ya llevamos el arbolito ya venimos, ya nos lo dieron pues vamos a empezar a que ya viene navidad y ya vamos, ya los vamos para casa adiós